hablamos de una edificación austera pero llena de magia y es que visitamos el monasterio de santa fe es un espacio singular de tranquilidad y donde se disfruta mucho un sitio que he descubierto en la verdad es que os lo recomiendo qué gusto la encontrarse con personas educadas y que además valoran las grabaciones que hacemos de seguimos caminando viviendas de 1775 aquí en esta casa para los amantes del senderismo comentaros que sí puede merecer la pena que vengáis hasta aquí porque hay un sendero una semana más seguimos caminando y lo hacemos en esta ocasión subiendo a un sitio que seguro habéis oído hablar de él seguimos caminando sube a uno de los pasos más conocidos por la gente el paso del oso vamos a verlo estamos subiendo vamos dirección al paso del oso es muy importante que aparquéis en el parking que tenemos abajo y luego ir siguiendo las indicaciones de las flechas rojas para llegar a al final del trayecto así que venga vamos si estáis con ganas animaros a hacer esta preciosa ruta circular vamos subiendo por el trayecto hasta que vemos que el suelo se hace más rocoso tenemos que seguir hasta que veamos una piedra roja y entonces seguiremos por el camino de la izquierda no obstante cuando tengáis este árbol aquí atrás no vayáis a hacer la izquierda tenéis que seguir recto subir ese camino rocoso así que seguimos caminando para llegar a la cruz de castelar no os lo había dicho pero además del paso del oso visitaremos subiremos la cruz de castellar seguimos caminando y subiendo durante todo el recorrido tendremos vistas espectaculares del embalse de yesa e incluso de la foz de arbayún la higa de montreal y los pirineos recordaros a todos que tenéis que seguir el camino pedregoso subir con por la zona donde más piedras veáis vais a ver que hay como es una especie de senderos opciones para seguir por ahí pero no tenéis que seguir subiendo hacia arriba iréis viendo además una serie de marcas rojas que prácticamente se están ya borrando y que tenéis que seguir con mucho cuidado para no perderlos tampoco es que haya mucha problemática pero veis de aquí hay que subir hacia arriba el camino se estrecha y la pendiente aumenta así que aquí hay que armarse con valor coger bien de aire y para arriba acordaros de seguir las marcas rojas para el paseo circular venga adelante seguimos las marcas rojas fundamental gran parte de este tramo es por sendero bajo la sombra lo cual se agradece en días calurosos esta sombra solamente se abre para abrirnos paso a un bonito saliente en la montaña que sirve de mirador fijaros que maravilla y 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 llega un momento ya en el trayecto en el que la pendiente deja de ser tan Brusca nos acercamos al desfiladero y las vistas mejoran considerablemente Pero la subida no termina Las vistas por el sendero circular ya veis que son Como para no perderse más Hay que venir por aquí Después de una subida de unos 40 metros Llegamos a una parte que es todavía la cima Es una parte de las más altas Es que si hay un expediente de montaña Cuesta subir Una vez llegamos a la cresta Hay que girar a la derecha Veréis unas piedritas, un montón de piedras Y ya el camino Se hace más estrecho Y mucho más verde A ver si llegamos a la cresta de Castela Bueno, no a la cresta La cruz de Castela Ya no sé ni lo que dijo Venga, no Vamos, chachi Está listo En el trayecto nos encontramos con este paso Es un paso habilitado en realidad No os vayáis hacia la izquierda Que por ahí no hay que ir Por lo tanto salimos por aquí Si no nos tiro abajo Venga ¿Os fijáis en esas piedritas pequeñas? Eso significa que vamos por el camino correcto Estamos en la cresta de la Sierra de Leire Seguimos caminando Estamos casi en la cruz de Castela Fijaros qué vistas Después de dejarme los higadillos Puedo decir que hemos llegado a la cima De la cruz de Castela No me esperaba que fuera tan duro La verdad es que tampoco somos montañeros profesionales Pero ha sido durillo Eso sí, las vistas arriba son espectaculares Os voy a enseñar dónde estamos Aquí las vistas nos dejaron sin palabras Los buísteres volando bajo nosotros Junto al brillo de la cruz Con el color turquesa del embalse de Yesa al frente Y la rocosa Sierra de Leire a nuestra izquierda Fue simplemente espectacular Ahí por donde veis a la gente No sé si se ve a la gente Se va al paso del oso El tiempo juega nuestra contra Tenemos que ir al paso del oso corriendo Y tenemos que bajar después al monasterio de Leire Porque hemos quedado para comer a las dos y media Así que veremos a ver si lo conseguimos Y llegamos a tiempo Sobre todo sanos Después de llegar a la cruz de Castellar Tenemos un pequeño prado muy chulo Que nos lleva hasta el paso del oso La verdad es que es un respiro que nos viene de maravilla Muy bonito este paseo Pero no lo hagáis con prisas Porque si no, no lo vais a disfrutar Desde aquí seguimos esta senda Hasta que el espectacular ojo en la montaña Se alza frente a nosotros Llegamos al paso del oso A 1.334 metros de altura En la Sierra de Leire Precioso lugar que nos permite ver el embalse de Yesa Con un marco de roca incomparable En la Sierra de Leire Hemos llegado al final del trayecto Del paso del oso Aquí lo tengo a mis espaldas Vuelta ahora por el sendero Camino a Leire Todo bajada Y esperemos que sea más fácil La subida ha sido dura Así que recomendaros mucho Porque las vistas son impresionantes Es algo que te quita el hipo Pero con cuidado Seguimos caminando Y lo hacemos volviendo al monasterio de Leire Os dejamos en este sitio Que ahora mismo os hablo Y no sé ni cómo Porque obviamente me tiembla todo Fijaros Continuando con la ruta circular Volvemos bajando un camino lleno de piedras Cuidadito Mirando bien al suelo todo el rato No como yo ahora que estoy grabándome Y... Poliki poliki para abajo Seguimos bajando Seguimos bajando Por un paso lleno de piedras Bueno Parece que hemos llegado Al final del trayecto Tenemos el monasterio de Leire ahí Estamos ya llegando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalizamos La ruta de hoy Hemos llegado ya al parking La verdad es que ha sido Matado Pero bueno Lo hemos hecho Que era lo importante Y con un poco de suerte Podremos mostrar parte De la belleza que tiene Esta zona Me ha sorprendido muchísimo Su potencia Así que ya lo sabéis Animaros El paso del oso Y la cruz de Castelar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video